El actor Alejandro Camacho aseguró que está muy contento de arrancar el año con trabajo a través de la puesta en escena Los Mosqueteros del Rey, pero sobre todo de trabajar al lado de un gran reparto. Estoy muy contento de estar trabajando con mis compañeros, primerísimos actores, queridísimos, respetadísimos y siempre es un compromiso salir a escena con estos grandes actores como Héctor Bonilla, Patricio Castillo y Pablo Valentín. Diario es un ejercicio de disciplina, de ligereza y de tratar de estar lo más lleno de luz posible para hacer este espectáculo escénico, que lo vamos a sacar de gira, expresó el destacado actor. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.